¿Qué es la planta de la planta? Esto es porque en la isla de Borneo y todo eso, donde se dan estas plantas, los depredadores comen encima de los árboles. Entonces, imaginaros, esto es realmente el aspecto de un montón de tripas colgando. Estas plantas crecen encima de los árboles y son trepadoras. De hecho, aquí se ve muy bien una estructura que no está presente en la hoja. La hoja no tiene nerviaciones, pero sin embargo en esta jarra aparecen unas nerviaciones que son muy parecidas a las venas que podría haber en una tripa de un animal. De hecho, el propio color, todo tiene el aspecto de una tripa de un animal. ¿Para qué es eso? Para atraer a las moscas. De hecho, en la parte de dentro se ven una serie de pelitos, estos blancos que se ven, son unos pelos que van hacia abajo. ¿Por qué es esto? Porque las moscas tienen tres dedos solamente en la pata, de la manera que cuando ellas se agarran a algo solo pueden ir hacia delante. No tienen el pulgar que consigue que andemos hacia atrás. Con lo cual, una mosca que llegara aquí simplemente no podría volver hacia atrás, solamente podría volar, pero se revalaría. Es como un tejado revalorizado hacia abajo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues tienen agua dentro y dentro del agua van cayendo insectos. Mira, aquí hay un avispón gorotón. Están cayendo insectos de tal manera que empiezan a descomponerse en ese líquido y al final esa descomposición es absorbida por la hoja, que no está de ser una hoja, y de ahí obtiene los nutrientes la planta. Porque en realidad sus raíces no tienen nutrientes de ninguna manera. Entonces, aquí por ejemplo, lo que hay que hacer es coger de vez en cuando alguna mosca y el abono que ya necesitan es la propia mosca. Y una vez que cae, pues la mosca queda ahí dentro y es digerida por la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!